Música Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con la familia magisterial la felicidad que me embarga, pues un día como hoy, hace 40 años, ingresé al Ministerio de Educación como profesor de Educación Física. Son 40 años que se dicen fácil, pero que me ha permitido compartir, disfrutar y vivenciar lo que es el desarrollo de muchas generaciones de estudiantes. Gracias, haber participado en la formación de muchísimos ciudadanos que el día de hoy son hombres y mujeres de bien. Es un recuerdo impercedero que me llevo para siempre, el haber sido parte de la familia magisterial. Espero que mi trabajo haya alcanzado los objetivos, como lo era desarrollar competencias en los estudiantes para que alcanzaran el éxito personal, el éxito académico y el éxito ciudadano. Pero tomando el éxito como parte de la felicidad, espero que estos 40 años vividos en el magisterio sirvan para que las nuevas generaciones tomen en cuenta que el trabajo de magisterio no es para tener más, es para hacer más, es para dar más. Quiero compartirlo porque es una alegría inmensa que me invade el llegar a este tiempo de servicio activo, sano y en buenas condiciones para seguir dando a mi patria en el campo educativo lo mucho que hay en mi corazón. Me inicié como profesor de educación física trabajando en escuelas primarias que no las voy a mencionar todas porque se hace largo, pero sí recuerdo el 4 de marzo tomé posición en la escuela Pedro Molina del municipio de Jalpatagua, Jutiapa y así seguidamente tomé posición de 5 escuelas. En 1984 vine a la escuela tipo federación Doctor José Área Valvermejo de Tacisco Santa Rosa en donde estuve del 84 al 2004 que pasé a la escuela normal de educación física en donde estoy elaborando a la fecha. En ese tiempo también tuve la dicha de trabajar en la escuela normal particular del sur en donde compartí durante 7 años y donde tuve mi mayor aprendizaje que fue haber trabajado con don Federico Morales Pibarol y don Gonzalo Bolaños y otros compañeros que les guardo mucho afecto y mucho respeto. Pero donde medio aprendí a dar clases fue con don Gonzalo y con don Lico y con todo ese grupo de estudiantes que atendí durante 7 años habiéndome retirado en el 2000 de la escuela normal particular del sur. Ahora estoy como director de la escuela normal de educación física en donde me siento muy satisfecho de participar, de coordinar las distintas actividades de docentes, estudiantes y los padres de familia. La escuela normal de educación física funciona en el municipio de Guazagapán. Espero que este no sea una despedida, sino únicamente compartir el tiempo de servicio. Para finalizar, quiero enviarles un mensaje a los maestros jóvenes, jovencitos y que están en servicio, que están iniciando su servicio o que ya tienen años de servicio. Recuerden, lo más importante de un niño es su corazón. Muchas veces se dice que el talentoso es el hábil que está en el cerebro, pero lo más valioso es el corazón del niño. Si el corazón del niño se enciende, el cerebro coordina. No es de desarrollar únicamente las competencias cognitivas, que por supuesto son valiosas, pero lo más valioso es desarrollar en el niño el corazón, porque lo que siente lo coordina el cerebro. No es de reprocharle al niño, es de permitirle desarrollar sus capacidades, sus talentos y que sea útil a su vida, a su sociedad. Maestros, no vean el trabajo que desarrollan como un castigo, véanlo como algo divino, porque Dios nos ha permitido compartir con los niños y ellos son el presente y son el futuro de nuestro país. La educación es la base del desarrollo social, económico y cultural de los pueblos y estos se desarrollan en base a la educación que tienen sus ciudadanos. Adelante maestros, adelante maestras, que Dios nos bendiga. Adelante maestros, adelante maestros.